Si su casa y sus pertenencias fueron destruidas debido a un incendio o un desastre, ¿sería capaz de hacer una lista de todo lo que perdió? ¿Como las cosas en sus armarios, su garaje o sus gabinetes? La mayoría de las aseguradoras le pedirán que les presente una lista de sus bienes personales antes de pagar su reclamo. Para facilitar el proceso de reclamos, realice un inventario de su lugar de sus pertenencias, preferiblemente con imágenes. También querrá incluir información de identificación sobre sus posesiones, como el nombre de la marca, el precio, la fecha de compra, el modelo, el número de serie y los recibos. La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros ha creado una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que le ayudará a crear una base de datos de sus bienes. La aplicación está disponible para iPhone y Android y se puede encontrar en el App Store. También está disponible una lista de verificación de inventario de su hogar imprimible y fácil de usar. Si no tiene tiempo para crear una lista completa de los artículos de su hogar, considere grabar en video y o tomar fotografías en cada habitación. Cuanto más detalle incluya, más fácil será para su aseguradora evaluar su pérdida. Al hacer su lista, abra cajones y armarios y no se olvide de documentar lo que hay en su sótano, garaje y edificio de almacenamiento. Una vez que haya creado su inventario, guárdelo en un lugar seguro, como una caja de seguridad, en la nube o envíelo a su profesional de seguros. Le recomendamos que sea proactivo y que realice su inventario de su hogar antes de que ocurra un desastre. Y, como siempre, el personal de la Administración de Seguros de Maryland está disponible para ayudarlo cuando tenga problemas con su compañía de seguros. Vaya a insurance.maryland.gov para obtener más información.